Peter G Eramos la noche y el día, yo el ritmo de su melodía Sé que no seré capaz de olvidarte, sigues en mí aunque vi como marchaste Dentro te quedaste Y aunque haya sido mala, no quiero verte como un error Ven y quítame estas ganas de volver a hacértelo Y aunque haya sido mala, no quiero verte como un error Ven y quítame estas ganas de volver a hacértelo Te has ido pero seguirás en mí, te busco cuando me voy a dormir Me hiciste daño, no voy a mentir, pero tu sabor se quedó aquí Nena tú que bien me sabes, corre el rumor en la calle Me has hecho daño a otros y el dolor ahora es de otros Yo no pretendía estar así contigo, pero es que tu cuerpo para mí es adictivo Y si no quieres nada, márchate Sé que no seré capaz de olvidarte, sigues en mí aunque vi como marchaste Sigo aquí, solo por ti Sé que no seré capaz de olvidarte, sigues en mí aunque vi como marchaste Te espero, te espero, te espero Y aunque, 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 aunque Y aunque haya sido mala, no quiero verte como un error Ven y quítame estas ganas de volver a hacértelo Y aunque haya sido mala, no quiero verte como un error Ven y quítame estas ganas de volver a hacértelo Ven y quítame estas ganas de volver a hacerte como un error Gracias.